Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues el día de ahora vamos a hacer otra pieza en moquimono. Yo utilicé una sandía muy pequeñita, si se dan cuenta, redondita de preferencia. Más o menos esta sandía pesa como unos un kilo y medio, les digo que está muy pequeñita. En la parte de arriba vamos a quitar un pedazo de la piel para que nos ayude a crear un efecto de hojas, todo lo que es la parte de la cáscara. Ahora, cuando hagan este tipo de técnica, que es lo de la corona, necesitan ustedes rebajar hasta donde se vea rojo, porque ahí obviamente nos va a quedar mejor el efecto. Vamos a empezar sacando una corona, que es por la parte del frente. Vamos a sacar una profundidad de 45 grados. Aquí utilicé un cortador, este cortador me encanta porque me facilita mucho las cosas y aparte de todo nos queda perfectamente circular. Ok. Vamos a utilizar ahorita diferentes técnicas para realizar las rosas. Hay varias. Yo me acomodo con una en especial, pero ahorita vamos a hacer varias. Ok. Vamos a empezar. Igual, hacemos 90-45, donde 90 trazamos y en 45 sacamos una profundidad. Es importante sacar esta pestañita, esta como lomita, porque obviamente eso nos da, bueno, nos hace ver que la rosa está cuadrada y pues obviamente no queremos eso, ¿no? Ok, vamos a sacar el siguiente. Esta la vamos a hacer muy abierta, no la vamos a hacer tan cerrada. Quitamos la lomita que está aquí, la parte cuadrada. Y aquí voy a terminar cerrando mi primera línea de pétalos. Es importante que cuando ustedes lo hagan cierren perfectamente cada línea de pétalos, porque muchas veces les queda como si fuera un reguilete y pues eso no se ve bien. Bien. Ahora, después de esto, vamos a rebajar ligeramente toda esta parte para bordearla. Listo. Y vamos a empezar aquí a hacer pequeños círculos. Yo voy a marcarlas así, para que más o menos tenga mi marca. Si se dan cuenta, yo dividí el pastel en ocho partes. ¿Esto para qué? Para facilitar mi trabajo. Y únicamente voy a ir marcando mi incisión para separarlos de los demás. Listo. Ahora, aquí nada más, vamos a separar ligeramente. Para que se vea con textura, para que no se vea tan cuadrado. Y para que demos, obviamente, otra vista diferente. Bien. Esto es algo muy sencillo de hacer. Y se ve espectacular. Recomendación que los cuchillos siempre estén bien afilados. Para que no tengamos problemas. Ok. Bien. Así se va a ver. Ahora, vamos a abrir nuestra coronita. Aquí decimos que sacamos un botoncito. Listo. Y si se dan cuenta, aquí la flor ya bota. Ya sale. Vamos a quitar esas pequeñas rebabas que tenemos por aquí. Y vamos a empezar a hacer los pétalos. Los pétalos los marcamos entre cada una de estas por el borde de la profundidad. Y siempre que vamos a marcar el siguiente, tenemos que rebajar para meter el siguiente. Si nosotros no hacemos este movimiento, nuestro pétalo se ve cuadrado y pues solamente no se ve bonito. No sale. Recuerden que es importante que entre cada una de las profundidades nosotros bajemos la profundidad que viene de atrás. Para que sobresalga. Y para que también se vea. Ok. Así nos vamos a ir por todo alrededor. Y listo. Aquí sacamos un poquito más de profundidad. Aquí cuando ya cerramos, sacamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Vale. Para que las dos profundidades se vean. Si ustedes no hacen esto, se va a ver cerrada, no se va a ver abierta su flor. Ok. Ahora. Ahí vamos a sacar un pequeño margen por todo el alrededor de mi flor. Bien. Ahí ya acabé. Ahora. Voy a hacer un pétalo característico de la rosa. Que es el que termina en punta. Que es este. Que termina en puntita. Ya lo hemos realizado varias veces aquí. En el canal. Y es muy sencillo de hacer. Ok. Vamos a sacar otro. En esta parte. Siempre estos pétalos tienen que estar pegados a donde ustedes bajaron el relieve. Para que se vean parte de la flor. Ok. Si se dan cuenta que ya estoy agarrando parte de lo que es la cáscara. Está bien para que me dé obviamente una tonalidad verde. Que simule pues mejor lo que es la hojita. Aquí vamos a meter más flores. Me voy a apoyar de otro cortador. Nada más que esto va a estar un poquito más pequeñito. Voy a meter uno por aquí. Únicamente aquí voy a marcar. Y vamos a hacer la flor. Primero recuerden marcamos. Después sacamos una corona que es por dentro. Y empezamos a tallar la florecita. Esta si va a ser de la forma tradicional. Donde manejamos recuerden una profundidad de 90. 45. Es importante que siempre quiten las montañitas que se van haciendo para que no se vea cuadrada su flor. Y aquí empezamos otra línea de pétalos. Es un poco más pequeñita. Pero recuerden que tengo que marcarla perfectamente. Para que no se vea medio marciana. Ya casi termino. Bien. Ya que tengo esta. Voy a abrir el botón. Que es por fuera. Y voy a hacer. Una línea. De pétalos. Aquí voy a marcar una. Voy a abrirla un poquito más. Para que se vea mejor. Ok. Rebajamos. Rebajamos para qué. Para darle paso a la siguiente. Ahora aquí. Voy a rebajar un poquito más. Para que mi flor se vea acostada. Si yo lo hubiera dejado con esa profundidad. Mi flor se hubiera visto parada. Y pues no queremos eso. ¿Verdad? Ok. Aquí tenemos otra. Vamos a marcarla. Marcamos la técnica bis. Que es primero marcar lo que es la línea central de la hoja. Y después marcar la hoja. Listo. Rebajamos. Aquí marco otra. Igual. Primero hago la forma lineal. Del centro de la hoja. Y después. Marco. El pétalo. Aquí también. Voy a rebajar un poco. Para que no se vea tan salida. Ok. Ya vieron. Este es otro tipo de hoja. Que ustedes pueden terminar su rosa. También queda muy bonita. Se ve muy vistosa. Y pues también está muy fácil de hacer. Ok. Vamos a hacer aquí. Ahí está. Vale. Aquí vamos a hacer otra. Para que no dejemos esto como tipo peloncito. Así. Y aquí vamos a meter otra. Bien. Ok. Aquí voy a meter otra. Para que se vea mi separación. Entre cada una de ellas. Esta la voy a hacer a lo mejor un poquito más pequeñita. Pero ahí va a vivir. Como les digo. Necesitamos emparejar esta parte. Para que se vea así abajo nuestro pétalo. Si ustedes no lo empujan hacia abajo. El pétalo no va a salir. Y se va a ver parado. Como tipo espinado. No se ve mal. Porque no. La verdad no se ve mal. Pero en verdad se ve mejor cuando va a caer. Bien. Y aquí va a ser el último. Te voy a marcar. Y mi pétalo. Bien. Voy a rebajar. De forma pareja. Para que salga. Toda mi flor. Ahora sí que para que se vea. Y voy a hacer la siguiente. Ahí está. Listo. Voy a hacer la siguiente. Igual me voy a apoyar de mi. De mi fabulosísimo. Cortador. Recuerden que siempre que empiecen otra flor nueva. Tiene que recargarse. Vale. Tiene que comerse. Tanto una como otra. Para que no deje. Marcas. Para que no deje círculos. Muy feo. Así que después ya no se puedan quitar. Perdón. Para que no deje caminos. Ok. Vamos a hacer aquí. Mi coronita. La saco perfecto. Y. Aquí empiezo. Lo que son. Las hojas. 90-45. Vamos de forma reguilete. Siempre dándole una forma circular. Para que se vea. Mucho mejor. Aquí solamente me salieron. Tres líneas de pétalos. No pasa nada. Se ve bien también. El chiste es. Que ustedes siempre. Que hagan líneas de pétalos. Siempre las acaben. Las terminen. Porque si no. Se ven como. Se ven marcianos. Tienen que trabajar con mucho cuidado. Para que no se lo lleven. Listo. Y aquí abrimos. El siguiente. Botoncito. Vale. Aquí vamos a hacer la tradicional. Que es esta. Donde marcamos. Por el frente. Sacamos profundidad. Y rebajamos. Después aquí. Sacamos otro. Y cortamos. Perfecto. Acabamos de hacer otro. Cortamos. Entre cada uno de estos. Vamos a hacer otra más. Aquí. Muy chiquita. Para que no robe vista. Ahí se ve. Vamos a hacer la mitad. Que está por acá. Excelente. Y vamos a hacer otra más. Por aquí. Ok. Se ve diferente a la primera y a la segunda. Vieron. Ok. Vamos a hacer otra más aquí. Que toque todos estos. Empezamos. Hacemos primero la corona. Que es sacar por dentro. Estas sandías están muy bonitas. Porque en verdad. Su cascarita y su pulpa. Son muy suaves. Y pues son ideales. Para el tallado. Nada más. Cuando vayan a comprarlas. Pues solamente que estén firmes. Que no estén aguaditas. Y listo. El cuchillo. Yo siempre lo muevo de arriba hacia abajo. Para que no. Como les digo. Que la pulpa es muy suavecita. Pues solamente si yo hago un trazo recto. Puedo cortar. Puedo llevarme todo lo que ya hice. Entonces al momento de hacerlo hacia arriba. Hacia abajo. Tengo más control. De hasta donde llega mi cuchillo. En el corte. Bien. Abrimos botón. Aquí vamos a abrir otro poquito de botón. Para que salga. ¿Ok? Y vamos a hacer aquí. Pétalos. Únicamente así. Como tipo lenguas de gato. Ok. Vamos a sacar una profundidad. Y listo. Ok. Bien. Ahora. En esta parte que está. Aquí como más. Más alargado. Vamos a hacer. Una hoja. Y esta hoja la van a marcar así. Van a marcar como guía. Una línea central. ¿Vale? Después. Vamos a marcar. Un pétalo. Que es este. Obviamente nos va a servir como hoja. Y aquí vamos a ir rebajando. Y aquí voy a tener. Una. Aquí siempre va a ser mi tope. ¿Vale? Dos. Y tres. ¿Vale? Ya ven que bonito se ve. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. vamos a marcar primero la profundidad tengan cuidado de no llevárselas que ya pues realizaron aquí va la primera la segunda y aquí vamos a hacer una última nada más que vamos a cambiar de cuchillo para que sea un poquito más finito vamos a abrirla por el centro bien, así nos va a quedar esta primera línea de pétalo de hojitas ok que vamos a hacer una parte circular y vamos a girarla ok, ahí está retiramos exceso tengan cuidado para que no se les vaya bien, así va a quedar ok, hacemos lo mismo del otro lado rebajamos un poquito quitamos la parte cuadrada de aquí porque si no se va a ver cuadrado y hacemos la marca es cuchillo, la verdad es una bendición te ayudan mucho y no son tan difíciles de conseguir ok bien, ahí tenemos una hoja bien, ahí tenemos una hoja vale, ahorita a lo mejor no se ve mucho porque necesitamos rebajar todo lo que es la parte de la cáscara primero vamos a trazar y después rebajamos ok aquí vamos a hacer la siguiente voy a rebajar un poquito más para crear otro relieve y que pues obviamente salga todavía más mi figura y no se vea a la misma altura ok, ahora aquí voy a hacerla voy a hacer dos trazos primero uno que es simulando como una pepita y después aquí hago la incisión a 45 grados hasta que mi cuchillo se para llegando a la punta lo mismo del otro lado tengan mucho cuidado de no lastimar su el trabajo que ya realizaron y ahí está ahora ya nada más aquí voy a sacar esta parte y esta parte de acá ok esta parte de aquí las voy a cuadrar para que no queden cuadradas y pues solamente se vean como pues raro ¿no? listo voy a hacer pequeñas incisiones para que sea como un reguilete que va ascendiendo y también para darle otra vista listo ok rebajo para que vean ustedes como sale listo ahí ya salió ahora aquí me gusta hacer incisiones a lo largo de la hoja para que obviamente se vea mejor trabajada y tenga el aspecto de hoja como tal 45 grados de un lado 45 grados del otro cuidando el ángulo que tengo en la parte izquierda copiándolo en la parte derecha y así lo continúo bien ahí está voy a hacer otra por acá esta va a ser igual de diferente forma nada más que va a ser un poquito más chiquita y va a ser la tradicional la voy a meter aquí voy a hacer dos incisiones 45 45 la voy a bajar más para que pueda crecer bien y marco la hoja ya vieron aquí también voy a hacer pequeñas incisiones a lo largo de de la hoja para que se vea más real acuérdense que también este arte lo bonito es que se vea real ¿no? listo y aquí nada más rebajo para que salga mi relieve ahí está tiene diferentes formas de hoja diferentes técnicas para hacer la rosa y ya por último vamos a abrir un relieve grande no tengan miedo de hacer esto siempre con el cuchillo hacia abajo metiendo hacia adentro ok voy a pausar el vídeo adiós